Te doy por vencido. ¿No estaba grabando? Pues no. Oh, la, la. No digan las mismas tonterías. No, ya no vamos a decir las tonterías. Ya se acabó. Así de que muévete y ya. Y Chichi va a decir. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Este. ¿Está dulce? ¿Cómo estás? Está muy hot. ¿Sopla? ¡Guau! ¿Cómo soplas? Come un poquito nomás. Eso así. Muérdelo. ¡Niña, ña, ña! ¡Niña, ña, ña! ¿Y tú? ¿No acabas conmigo? ¡Niña, nada! Eso es todo así. Chichi, chichi. ¿Es lo que les gusta? Lo que menos esperas es lo que les gusta. ¿Nunca han probado por algo? Sí, lo han probado. ¡Chorera! No, pero sí, están más dulces. Está muy dulce por eso. Son más dulces que los dulces. Mira. ¡Ah!